¡Suscríbete! y pues nada, a tragarme dos horas de viaje pues nada, que me he comprado cámara nueva y que ahora voy a subir al canal videoblog y esas cosas ¿Qué pasa, parcero? ¿Qué tal? Vamos a Madrid ahora, muchas ganas y al terminar con los FaceTime, tío ya está Bueno, este es el bus, tío nos lleva a un sitio muy raro, tío a Cuenca, que no, a República Chica No, mentira, nos va a llevar a Príncipe Esta es la clave, mira tengo esto de familia numerosa y me descuenta la mitad así que os recomiendo tener hermanos Se ha caído el tonto Estoy caído Estás caído, tío Estás muy mal la cabeza Este es lince ibérico, tío Es lince ¿Qué se le va a hacer? Es lince Bueno, ahora vamos a despegar va a estar muy intenso este viaje porque vamos a estar como una hora o dos me siento a dos Mástigamelo, porfa no puedo hacer así no puedo hacer así porque me han puesto aparato y 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 que guapo soy y hay que saber subir y bajar ahora vamos a la plaza mayor a grabar un poco pues vamos ahora a la plaza mayor luego a las 6 tenemos Smith con más freestylers de aquí de Madrid y aquí con Lucas en Chile en Chile en Chile en la en Chile ¡Gracias! 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 Es tonto, es tonto Bueno chavales Ahora dirección a Ópera A entrenar y a ver que tal se da Estamos descansando un poquito Estamos esperando a la gente Esperando a que vengan a entrenar No hay nadie Llevamos aquí desde las 4 El suelo El suelo está ardiendo Vale, ya viene Mateo Hola, Santiago Encantado Vamos Lucas ¡Gracias! 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 Esta mierda Pero vamos Esta mierda Bueno, nosotros ya nos vamos Que nuestro autobús sale a las 9 Ahí siguen entrenando Nosotros somos los primeros en irnos Está guay aquí Me gusta, de verdad Tío, yo estoy gasto Y la gente La gente anima, es lo que me gusta Los vestales se animan Somos majos Bueno, ya estamos en el bus Nos vamos ya a su niño Estamos reventados Tengo la espalda Jodida Mira, os recomiendo una cosa No os llevéis pantalón blanco Cuando hay freestyle, ¿vale? Que se acaba hecho una mierda No se ve muy bien Pero es que atrás Tengo Parece que me he cagado Bueno, chavales Este ha sido el videoblog de hoy Es el primero El primero Pero no va a ser el último Suscribiros, ¿no? Darle a like Eso se suele decir Suscribiros Darle a like Y compartir Y eso Compartir Y Ya está Ya lo sé